Sí, así es. Desde el inicio de la gestión que hemos dado precisas instrucciones para que desde el área de dermatología que depende del EDECOM se lleven a cabo los controles no sólo en los comercios de la ciudad de Río Cuarto en cuanto a la calidad de los alimentos que se ofrece en la ciudadanía sino también y fundamentalmente puertas adentro del Estado municipal. Hicimos especial hincapié en estos días en lo que tiene que ver con la leche en polvo en atención al antecedente que ha sido de público conocimiento de lo que ha ocurrido con algunos centros de jubilados que obviamente han sido engañados en su buena fe al adquirir leche en polvo que no contenía las características que ellos habían solicitado a quien se las vendió. Bueno, y así fue que nos encontramos con una remesa de alrededor de 15.000 kilos de leche en polvo en el depósito del centro de salud. Esto tiene que ver con la compra que habitualmente realiza el Estado municipal a través del área de salud y que de manera rutinaria es leche que se distribuye en los distintos dispensarios de la ciudad de Río Cuarto. Al revisar el área de dermatología Ecelote se encontró con que se trata de lo que técnicamente se denomina alimento falsificado. En las etiquetas de las cajas de leche en polvo no figura ni la dirección ni el nombre de la empresa fabricante de este producto, lo que es una obligación por ley. Y además se detectó que el número de RNPA, este es el registro nacional de productos alimenticios, digamos cada producto alimenticio que se comercializa en la Argentina tiene un número propio de este registro nacional y en este caso el número es un número que fue dado de baja en el mes de febrero del año 2018 por el RNPA y que además se trata de un número perteneciente a otra marca de leche en polvo cuya comercialización y distribución fue prohibida también por los organismos nacionales en la misma fecha. Así que teniendo en cuenta este antecedente y en atención a las normativas en vigencia tanto provincial como nacional y también a partir de ordenanzas locales lo que nos obliga a proceder es que llevamos a cabo el decomiso, el secuestro de la mercadería y procedimos a su disposición final. En este caso como se hace en Río Cuarto con productos de estas características que no están aptos para el consumo, para su distribución, es proceder a su enterramiento en el enterramiento sanitario municipal. Bueno, la pericia hizo que afortunadamente no llegara ningún vecino. Así es, obviamente antes de proceder a su distribución se llevan a cabo estos controles, los controles detectaron esta anomalía y por lo tanto podemos dar garantía a la sociedad de que no se distribuyó absolutamente ni una sola caja de esta leche en polvo y además también llevamos tranquilidad porque a partir de las inspecciones en nuestras áreas respectivas no se ha detectado la presencia de este producto en las góndolas de los comercios de Río Cuarto. Bueno, otra ventaja es que tampoco el municipio eró esto. Claro, así es, no hay tampoco una afectación del erario público, no hay ninguna consecuencia económica para la municipalidad de Río Cuarto porque en atención a lo que acabo de mencionar, obviamente que no se procedió al pago de la mercadería con lo cual seguramente en los próximos días tanto la Secretaría de Salud en conjunto con el área de Economía llevaron a cabo los trámites pertinentes a los fines de proceder a otra compra para garantizar la distribución como reitero se hace normalmente a través de nuestros dispensarios.